En zona boscosa del municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, el Ejército Nacional capturó alias Chatarra, quien sería el segundo al mando del Clan de Oriente. Las autoridades le atribuyen a este sujeto y alias Camilo ser los autores del pasado cierre del comercio en los municipios de Argelia y Nariño, esto tras ordenar un paro armado en la región. Primero hay que tener claro que la captura se produce como una orden emitida por un juez de la república, estaba vigente. Segundo, las condiciones en las que se encontraba alias Chatarra, unas condiciones bastante paupérrimas, dentro del bosque básicamente, en una estructura o bajo unas condiciones habitables bastante deficientes, se lograba evidenciar un plástico donde estaba refugiándose del ambiente climático y por supuesto tenía algunos temas de logísticos muy deficientes. Esto se puede concluir que es precisamente la manera como estos individuos logran o buscan mejor, de cierta manera la seguridad para que la autoridad no le llegue, refugiándose en sectores un poco escondidos, no a la luz pública como una estructura en un pueblo o un corregimiento, sino escondidos en refugios en los bosques para que precisamente no logremos llegarles, pero pues como se notó y como logramos evidenciarlo, logramos llegarles, así sea donde se escondan, allá les iremos a llegar. Por Jonathan Osorio, alias Chatarra, se ofrecía una recompensa de 40 millones de pesos por quien diera información que permitiera su captura. Y que se mantiene asimismo vigente la recompensa por 40 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la ubicación y captura de alias Camilo o Camila, primer cabecilla de este grupo delictivo organizado. De esta manera, coordinados, unidos, ciudadanía, institucionalidad, vamos a llevar a una situación muy seguramente de desmantelamiento completo de esta estructura y de otras amenazas que persisten en el territorio. Un mensaje muy contundente también para alias Camilo y, digamos, los reductos que persisten en el territorio adscritos a esta estructura de crimen organizado y es la ruta, como se ha destacado una y otra vez, es la del sometimiento a la justicia o, en su efecto, el sometimiento a la justicia por las facultades que le brinda la fuerza pública, las capacidades de fuerza para reprimir esta actividad criminal contra las poblaciones. Según informó el Ejército Nacional, al momento de llegar a donde se encontraba el segundo al mando del Clan de Oriente, este se hallaba solo con un hombre de seguridad. No hubo enfrentamiento, la verdad, como ya lo había manifestado y lo reitero, en un golpe anterior que logramos asestarle, le logramos quitar todo su tren logístico, su armamento, su material de comunicaciones y esto pues obviamente debilita la estructura. Únicamente encontramos un sentinela que tenía un arma corta que al verla, al llegar la tropa, pues pues obviamente lo que hace es tirar, arrojar el arma lejos para que no logremos entrar en un contacto directo de armas y pues obviamente se somete a la acción de la tropa. Posteriormente, pues el bandido, el sujeto alia chatarra, se da cuenta de que ya no tiene condiciones y también ya no logra, no ofrece ningún tipo de resistencia. Alias Camilo, pues ya con estos mensajes que le estamos mandando y que le estamos llegando a toda su estructura, tanto en la parte armada, de comunicaciones, de economía ilícita, ya el mensaje para él tiene que ser claro y obviamente está dado a la fuga y obviamente en cualquier momento con las acciones que hemos propiado, entre otras, con fuerza aérea, hemos logrado hacer un buen sistema de propaganda lanzando volantes y la población poco a poco se ha dado cuenta que lo que paga es precisamente estar unidos para lograr reducir a estos individuos que no dotan sino desestabilización del orden público de las regiones.